¡Oye, sa! ¡Llegaron los meteoritos, sa! Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo de las redes sociales, después de que se diera a conocer el fallecimiento del reconocido influencer y cantante Andy García. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el reconocido creador de contenido? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. Pero antes, me gustaría invitarte a que me regales un like en este video, de esa manera me estarías apoyando. El día de hoy, 11 de diciembre del 2023, se dio a conocer a través de las redes sociales del fallecimiento del joven cantante Andy García lo que ha conmocionado a sus seguidores. Según se ha podido conocer, el deceso tuvo lugar este lunes, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Ahora bien, esta lamentable noticia ha sido confirmada de manera indirecta por sus más cercanos que han lamentado su partida, colocando mensajes en sus redes sociales. Uno de ellos, otro influencer conocido como Soplete, colocó un mensaje en sus historias de Instagram, junto a un video que hicieron juntos, Te voy a extrañar, Dios te tenga en su gloria, se puede leer en el mensaje. Ahora bien, ¿de qué murió el creador de contenido Andy García? Pues hasta el momento se sabe que la causa probable del fallecimiento del influencer fue debido a un infarto, aunque aún no se tiene claridad sobre lo que ocurrió con la presencia en las redes sociales. Cabe destacar que según varios medios locales, Andy García se había sometido a una cirugía para perder peso, lo cual se veía reflejada en sus últimos videos en TikTok. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a esta lamentable noticia. En un próximo video te estaré dando más detalles al respecto. De igual manera me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta lamentable noticia. Gracias y nos vemos en un nuevo video.